¡Hola! ¿Cómo están estos? ¿Pero ya están muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly la Gamer! ¡Woohoo! Ok, chicos, el día de hoy vamos a jugar Evil Noon. Este juego de esta momia un poco endemoniada. ¿Cuál selecciono? ¿Melly tu patrona, Melly Holland o Melly Maluma? ¿Cómo nos ponemos el día de hoy, amigos? Vamos a ver. ¡Melly tu patrona y la que soporte! ¡Sí se pudo, sí se pudo, amigos! ¡Listo, gente! ¡Melly tu patrona y soporta! ¡Ahí está! Ahí vamos en el coche, ahí vamos en el taxi. Nuestra mamá nos acaba de dejar ir a un campamento de unas monjas. No sé por qué mi mamá nos dejó ir ahí, pero está bien. Ok, ahí vamos, ahí nos lleva la señora monja. ¡Ya bájenos, señora! ¡Ya! ¡Ya llegamos! ¡Ay, no, gente! ¿Para esas vacaciones? ¿Para qué quiero vacaciones? La verdad, yo no, no... ¡Eh, hey! ¡Me anda echando al carro! ¿Por qué me echa el carro, señora? ¿Qué se cree? ¿Muy salsa o qué? ¿Qué es eso? Ok, empezamos bravos, chicos. Aunque así vamos a jugar, está bien. Está bien, señora monja. Melly tu patrona y soporta y voy a ser bueno. Tengo que portarme bien, soy Melly tu patrona y soporta y voy a ser bueno. Ok, chicos, hay que aprovechar que la señora está como que rezando y hay que tratar de escapar, chicos, ¿ok? Tenemos que encontrar, al parecer, tres fusibles para poder prender la luz. La señora me da miedo porque empieza a rezar. ¡Ay, ay! Espérate, espérate, creo que venía, ¿eh? Creo que venía. ¡Ay, ay! ¡Ya me vio, ya me vio! ¡Ya valió queso, ya valió queso, ya valió queso! Ah, mira, aquí es donde tenemos que poner los fusibles. Con que no venga la señora loca esa, ¿eh? Mira, acá hay un fusible, ¿eh? ¡Encontramos un fusible! A ver, quitamos esto por acá. Quitamos esto por acá. Y lo ponemos. Ya casi lo completamos, solo nos faltan tres. Ah, no, nos faltan dos. Estamos un pase adelante que esa monja. Ay, con que no venga la señora. ¡Ah! ¡No! ¡No manchen, amigos! ¡Sí me asusté bien feo! Creo que uno de los fusibles está en una de las habitaciones. Ok, creo que está por acá, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Avenos, avenos, avenos! Ok, gente, nos falta uno, nos falta un fusible. Ok, gente, creo que el otro fusible está por acá en la cocina. Ay, pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo que de repente esté la otra... Ay, 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 se escuchó. ¿Qué acabo de escuchar? ¡Nada! ¡Un gato, un gato! ¡Nada, nada, señora! Ah, mira, acá es el otro fusible. Ok, chicos, ya tenemos... ¡Pon ese fusible ahora mismo! No, señora, no voy a poner ningún fusible. Y hágale como quiera. Ay, no, gente, ¿pa' dónde es? ¡Santa cachucha, santa cachucha! ¡Ay, amigos! Ya vale el queso, ¡ay, ya vale el queso! ¡Ya vale el queso! ¡No, no, no! ¡Cállese, cállese, cállese, cállese! ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! ¡Ah! Creo que ya se fue. ¡Ay! ¡Lo logramos, amigos! Ya pusimos todos los fusibles. Ay, gente, me asusté. ¿Valió queso? No, 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 no. Ocupó como 40 bolillos por el susto definitivamente. Ok, amigos, hay que poner la palanca esta. Ya podemos abrir la puerta esta, ¿eh? Ya podemos abrir esta puerta. ¡Mi mamá! ¡Libertad! ¡Hasta nunca, señora viejita! La puerta ha hecho mucho ruido. ¡Chihuahua, chihuahua! ¡Ah! Patitas, ¿pa' qué las quiero? Ok. Ok, amigos. Al parecer tenemos que buscar... Ok, chicos. Tenemos que hacer que caiga algo por acá. Esa señora pintura nos está diciendo que nos asomemos por ahí. Ocupamos una escoba para poder pegarle al techo y que nos caiga lo que está ahí arriba. Aquí tenemos que pegarle. A ver, a ver. Déjame escondo, déjame escondo, déjame escondo. Tengo miedo que venga la señora. A ver, señora. A mí no me van a andar poniendo ninguna máscara en mi cara. ¿Qué le pasa, vieja loca? Ok, amigos. Según esta pintura nos dice que le tenemos que pegar al techo. A ver, ahí está, ¿eh? Hay que pegarle al techo. Para que nos caiga algo importante. Ahí está listo, chicos. Ya nos cayó ese fierro. ¿Cómo se llama esta cosa? El fierro golpeador de parejas felices. ¡Una palanca! Hay que esconderse, chicos, porque al parecer va a venir la señora esta. Ay, gente. Está bien endemoniada. Me dan ganas de pegarle con la escoba. ¿Qué quiere? Váyase. ¡Ay! Tengo miedo. Ok, no nos vio lo bueno. Estaba temblando y yo ya no, 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 no. Ok, amigos. Tenemos que abrir, al parecer, por acá. Para poder sacar la caja de galletas que hay adentro. Porque, al parecer, en esa caja de galletas hay algo muy importante. ¿Listo? Ay, ahí viene la señora, ¿eh? Se escucha, se escucha, chicos. Ay, ahí viene. Ahí viene. ¿Qué quiere, señora, eh? Venga, venga. Venga, venga, nada más, eh. Venga, nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! Era una broma. Era una broma. Era una broma. Bromita, bromita. Así es. Venga, venga. Que le pe... Ay, no, 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 no. No le pegué. No le pegué, chicos. Broma, broma. Bromita, señora. Era una broma. Ok, ok. Hay que agarrar la caja. Listo. Ok, chicos. Al parecer tenemos que salir con esta caja para poder tirarla. Precioso. Venga, solo quiero mostrarte una cosa. Señora, ¿usted cree que yo estoy loca o qué? ¿Usted cree que yo estoy inmensa? Ya sé que me quiere pegar. Ok, amigos. Al parecer tenemos que subir desde muy alto para poder tirar esta caja y que la caja se rompa. Porque tiene algo importante que nos va a ayudar a salir. A ver, ahí está la chimenea, ¿eh, amigos? Hay que caminar con cuidado porque donde camines mal. Donde camines mal. Vale queso y nos petateamos. Y no queremos eso, amigos. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Ahí está, chicos. A ver, lo voy a tirar. Listo. Parece que la caja se ha abierto. Ahora hay que regresarnos. No sé cómo me subí aquí. Esto está bien peligroso, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me, me, no! Nunca me volverás a desobedecer. Señora, no importa, señora. Ahora no importa porque ya estoy un paso adelante que usted. Tengo miedo que de repente se... ¡Ay, ay! Ahí va, ¿eh? Ahí va la vieja. La vieja loca. ¡Ay, aquí estaba, amigos! Estaba todo el... Este tiempo estuvo en mis narizotas. El sótano. ¿Por qué se está prendiendo y apagando, amigos? Me da miedo pasar. La de ahí pasamos. Ok, gente. Hay que pasar por esa caja. ¡Ay, aquí está, aquí está! ¡Tenemos la llave, chicos! ¡Tenemos la llave! ¡Hay que fugarnos de aquí! ¡No! ¡No! ¡Mugre señora! Necesito 50 bolillos para el susto. Ok, amigos. Hay que fugarnos. Patitas, ¿para qué las queremos? Ay, no. Con que no nos vayamos a topar a la mugre señora. ¡Ay, no! Deja esa llave donde estaba. No te dejaré abrir la puerta principal con ella. ¡Cállese, señora! ¡Ay, no, chicos! ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Echa la cochinilla! ¡Córrele! Esa monja endemoniada contra mí no va a poder. ¡Ay, esto es la... ¡Ay! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Oh, no! Había una alarma escondida. La monja va a venir. ¡Ay, no, gente! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ya nos cayó la ley! ¡En su cara, monja endemoniada! ¿Podrá? ¡Claro que no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡De la monja endemoniada! ¿Podrá? ¡Claro que no! En esta escuela hay más actividad de la que parece. Pues ni modo. Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Yo ya me voy. ¡Adiós, monja! ¡Adiós! ¡Que le vaya bien! ¿Qué está pasando? ¿La otra monja está bajando cajas? ¡Se escuchan niños! Gente, creo que las monjas se roban a los niños. No, pues yo ya me escapé. Yo ya me escapé. Pues ni modo, ni modo. No, pero amigos, no, 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 no. Ok, amigos, lo logramos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete!